El triunfo era previsible, yo quiero apuntar con toda prudencia y respetando la figura de Rosendo, aparece un nuevo actor en la política latinoamericana que son las Fuerzas Armadas brasileñas, a mi me parece un tema central. Y hay un tema que todavía no... ¿Por qué haces hincapié en las Fuerzas Armadas? Bueno, es un dato... Todo el mundo hace hincapié, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Es un dato y mirás, cuando te preocupa algo, cuando a cualquiera te preocupa algo, es como que desconecta de con quien habla, ¿por qué te preocupa la Fuerza? Ha habido una fuerte gravitación en el proceso de caída de Lula y fundamentalmente en la apoyatura, Bolsonaro fue acompañado por un general como vicepresidente, es un dato político muy gravitante, Fuerzas Armadas distintas a las argentinas, digamos, tienen otro... Digamos, no salieron tan mal del proceso militar de la dictadura de los 70, digamos, no sé si compartís. No, hay una gravitación de las Fuerzas Armadas en actividad, Daniel. Aparece, digamos, un protagonismo muy fuerte en términos de política institucional de parte de las Fuerzas Armadas en actividad, después se expresa con candidato retirado... ¿Por qué movís esa pieza, Miguel? Es interesantísimo escucharte... No, porque es un análisis que hay que hacer y aparece... Es la primera manifestación que aparece en Latinoamérica, digamos, como dato político-institucional, una mirada que me parece que hay que hacer. La gravitación de las Fuerzas Armadas en el proceso político brasilero. Y hay otro dato que no sé si está confirmado, la primera visita de Bolsonaro en Latinoamérica va a Chile, no a la Argentina. No viene a la Argentina, lo cual es un dato también rompe una tradición. Pero Miguel, en cuanto al tema del ejército, vos tenés en Venezuela un ejército que co-gobierna y hace populismo de izquierda. Y vos decís que a lo mejor Brasil va a tener un ejército que va a tener mucha influencia en un régimen populista de derecha. En primer lugar, me parece que hay definiciones apresuradas respecto al perfil de Bolsonaro. Claro. Incluso en el funcionamiento de la campaña ha tenido mucha más ductilidad y el uso inteligente del mecanismo de redes y de mensajes a mujeres y a sectores que se presumían que iban a votar en contra, terminaron votando a favor. El fenómeno militar en Brasil es diferente al argentino. No se lo puede mirar con la óptica de la mirada argentina de los 70, de lo que significó, digamos, la dictadura militar. Para entender lo de Bolsonaro, ¿vos querés decir que por ahí Bolsonaro no es tan facho como se presenta? Primero y principal, me parece que habría que dejarlo gobernar. Creo que mandó un mensaje muy ligado a temas muy sensibles de la sociedad brasileña, el tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana. Bueno, pero ahí no es clave la aparición, perdón, digo, ahí no es clave la aparición de las Fuerzas Armadas y sobre todo la lectura que hace el sector de la población de Brasil, que debe tener de los índices de violencia más altos claramente de la región, creyendo que los van a venir a subsanar los militares, porque van a intervenir en asuntos domésticos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que las Fuerzas Armadas son un factor político en Brasil. No, pero yo digo, el pueblo brasileño que lo votó debe entender que van a intervenir y que van a ayudar a sañar este índice de violencia insoportable. Puede ser, no creo que use... De hecho, las Fuerzas Armadas se implementan... ¿Cómo, cómo? Las Fuerzas Armadas actúan y operan dentro de la realidad ligada a la seguridad. No tienen una ley como la Argentina que impide que las Fuerzas Armadas... No estoy avalándolas, lo que estoy diciendo es que acá hay una ley de seguridad interior que no le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior. Eso puede entrar en una favela, claro. El ejército en la favela opera directamente. Hay un ciclo de decadencia de las izquierdas en términos del contexto ideológico. Mi pregunta para Pichetto es... No, 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 no se analiza tampoco. Ahora la analizamos. Mi pregunta para Pichetto es... Ahora vamos. La teoría de los ciclos, que también es aplicable para la Argentina. ¿Cómo, cómo es eso, Miguel? Hay procesos de finalización de ciclo en Latinoamérica respecto a lo que se denominó en una etapa, una década, influencia, gravitación de gobiernos de corte más nacional, con cierta orientación de izquierda. Eso... La caída del kirchnerismo, por ejemplo, ¿también lo fue? Sí, es una etapa final de un ciclo largo de 12 años. Miguel, ganó López Obrador y ganó Lenín Moreno, reeligió... Lenín Moreno no responde a Correa. Lenín Moreno se abrió de Correa y hoy está expresando un centro muy moderado en Ecuador. Es cierto que viene de la mano de Correa. Pero vino de la mano... Con Macri, que con Rafael Correa... Lo tiene la asesora Durán Barba. Y López Obrador es un hombre totalmente ayornado que ha evolucionado y no es el López Obrador que perdió con Calderón y que estuvo anclado ahí en la plaza... Es muy interesante la mirada de él, ¿eh? O sea, que hay un cambio de época, o sea, cuando gira, gira todo, gira como en bloque. Y a mí me parece que López Obrador llega también en un proceso de ayornamiento en México. Un hombre más comprensivo de las realidades. Incluso va a abrir un diálogo contra López Obrador. ¿López Obrador? Sí. Es muy probable que eso ocurra. No es el López Obrador que perdió con Calderón y que el PRI le hizo trampa o el que gobernaba, el partido del gobierno, que era el de Fox, le hizo trampa. La ley migratoria para endurecerla y permitir las expulsiones automáticas de aquellos inmigrantes... No son automáticas, Daniel. Bueno, perdón. Son mediante proceso judicial en términos más rápidos, digamos, procesos humanísimos. Perdón, retiro la automática en términos más rápidos. ¿A usted le molesta que le digan el Bolsonaro argentino? No, es una pavada eso. No tengo nada que ver con Bolsonaro. Aunque Bolsonaro también es un hombre de la política. 30 años diputado por Río de Janeiro, claro. La verdad, me parece que... Pero la verdad no es comparable. No, yo no creo que haya un Bolsonaro argentino. No lo hay, ni tampoco hay una mirada tan sejada. Porque Bolsonaro es Bolsonaro, pero... ¿Te parece atractivo el fenómeno Bolsonaro? Tiene contradicciones desde el punto de vista de mi perfil. Como es, me gusta eso. No, si te parece atractivo el fenómeno Bolsonaro, si hay cosas que estudiarías y tomarías como propias, digamos. Yo creo que hay que tener una mirada... La construcción, digamos, del peronismo como alternativa de poder en la Argentina significa reconciliarse con muchos sectores de la sociedad con los cuales nos peleamos. Como el movimiento obrero, los medios de comunicación, la justicia. Y construir un modelo realista, capitalista, moderno, inteligente que cuide las empresas nacionales. Me parece que por ahí va el eje. Y yo no tengo una visión fascista de la seguridad. Bolsonaro dice que hay que privatizar todo. No, bueno, por eso yo creo que no. Tiene un debate interno. Excepto Petrobras y el entorno. Bolsonaro, el ministro de Economía, tiene un perfil liberal de la Universidad de Chicago. Pero los militares que lo acompañan... No creo que avance sobre Petrobras. Claro, son más nacionalistas. Pero Miguel, ¿quién se peleó con todos esos sectores? ¿Se peleó el peronismo o se peleó el kirchnerismo? El gobierno en el último periodo fue muy evidente. No, no, pero digo, ¿se peleó el kirchnerismo o el peronismo? Se peleó el kirchnerismo, conducía al gobierno y hubo también la participación del peronismo. Tenemos que asumir como un proceso también de autocrítica, de debate, de reflexión. Bueno, la ruptura con el campo, la verdad que fue el comienzo de un proceso de fractura con sectores gravitantes de la sociedad. Y recién le preguntan por el tema, por supuesto, de los inmigrantes. Y si esta ley de extrañamiento que tenemos ahora no sirve, tendría que ser más rápida. Seguido, así es o no, Bolsonaro. Un hombre que se lo caracteriza como xenófobo. Ahí es donde estamos buscando la relación. No, Bolsonaro. Estuve a favor del aborto, estuve a favor del matrimonio igualitario. Tengo una mirada liberal al estilo americano en términos de derechos y de ampliación de garantías. Tengo una mirada ligada a la estructuración de una estructura de justicia. Estoy en contra de lo que significan restricciones a la libertad en el marco del debido proceso. No estuve de acuerdo con la prisión preventiva. No tengo nada que ver con Bolsonaro. Ahora, que acá ponen rótulos y descalificaciones rápidas. No le están diciendo la historia política de Bolsonaro. El argentino es un país idiota. Es un país idiota. El más idiotas. Sí, es uno de los más idiotas del continente. La política migratoria. No, por el hecho de que no tiene controles de ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. No tiene intercambio de información. A los que delinquen y cumplen la condena en delitos graves, muchos fallos judiciales ordenan inmediatamente que se los remita a su lugar de origen. No se cumple porque hay jueces muy sensibles en el marco de la justicia contenciosa administrativa, que porque tiene un hijo, tiene un primo, tiene la mujer. O le dan a elegir si quieren volver a su país o quedarse a cumplir la condena. Si se cometen delitos de fragancia y que... Como los cuatro, si se prueba que los cuatro que fueron detenidos... Bueno, estaban en el lugar del hecho. Vamos a empezar por ahí. Presumiblemente cometieron delitos de alta violencia. Si no, no confiamos ni siquiera en las fuerzas de seguridad. A ver, si se prueba que cometieron desmanes en la calle, la tenencia precaria, la Argentina se la dio en el mes de septiembre. La erradicación precaria. La erradicación precaria. Digamos, perdón. La erradicación precaria. El mes de septiembre de este año. Yo tengo una pregunta para Miguel. De eso estamos hablando. Yo no estoy hablando de lo que dice el preámbulo. Ciudadanos de buena voluntad que quieran venir a evitar el suelo argentino. A la gente que venga a trabajar. El tema es que hasta ahora no se probó nada, ¿no? Bueno, pero tampoco se investigó nada. Está en manos de un juez contencioso de la Ciudad de Buenos Aires. Debería estar en manos de un juez federal y de un fiscal federal. Ahora vuelvo otra vez a Bolsonaro, a América y a distintas cosas. Y lo tenemos a Pichetto. Me imagino que vos debés caminar la calle. No sé si haces deporte, si vas a hacer compras y caminás. ¿Y qué te pasa con...? Si compras no, pero... Bueno, pero no sé. Tenés ganas de comprarte ropa y te vas a un shopping o te vas a caminar a un local y te vas a buscar alguna par de zapatillas para hacer, no sé si haces deporte o lo que... Digo, tenés contacto con la realidad. Sí, estoy caminando el conurbano, voy a las provincias. Pero bueno, yo te voy a este punto. ¿Hasta dónde...? A ver, nosotros trabajamos en televisión y la gente nos tiene en la calle. Nos tiene en los dos sentidos, nos tiene. Nos pueden putear si nos quieren putear, nos pueden saludar y palmear si nos quieren saludar y palmear. Nos dicen cosas, che, digan tal cosa, che, hablen de tal cosa, che, este no me gustó lo de ayer. Tenemos redes sociales, yo reviso habitualmente mis redes sociales, entro, veo un mensaje que te mandan. Siempre me pregunté qué te pasa a vos, que sos un poco el que tiene la llave de muchas cosas en Argentina. Por eso me vas a decir, no, ¿cómo tengo la llave? Y sí, hay muchas cosas que las manejas vos, se te escucha. ¿Vos tenés contacto con la realidad? ¿Vos sabés, por ejemplo, que... La famosa doctrina Pichetto. No, mentira eso. Es otra construcción periodística de algún sector de periodismo. Bueno, explícanos eso, a ver, ¿por qué es una construcción? La doctrina Pichetto. Es la doctrina de la Corte, es la que establece la existencia del debido proceso y es que considera, además, que la prisión preventiva es una pena anticipada y que si no hay riesgo de fuga, ni tampoco posibilidad de entorpecer la investigación, la persona tiene que esperar en libertad... ¿Y vos qué sostenés? ¿Eso te daña un poco o te ayuda en tu carrera política? Que digan que la doctrina, vos tenés la llave... Miguel, ¿todos sentimos que vos tenés la llave para poner en cana o dejar libre a Cristina? Sí, yo represento un espacio que están los gobernadores, están los senadores, tienen pensamiento propio, creer que yo puedo definir el curso de acción del conjunto, del espacio, del peronismo federal, es un... ¿Eso quiere decir que en el bloque tenés la situación dividida? No, tengo un espacio político que cree que hay que preservar para, en este caso, la expresidenta, para cualquier otra persona, o incluso, a ver, analicemos la vida judicial argentina. El presidente Macri estuvo procesado con ratificación del procesamiento por la Cámara Federal. Causa o palce, causa o palce, importación de autos. Exactamente, y recibe en el mes de abril del año 2016... No, 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 por la causa Escuchas, asumió procesado por la causa Escuchas, sí. Fue candidato, procesado con ratificación del procesamiento, el doble refrendo, que le llaman, por la Cámara Federal. No le pidieron la prisión preventiva, era jefe de la ciudad. Esperó o esperaba a que empezara el proceso judicial en libertad. Fue candidato, asumió la presidencia, y después la Cámara Federal lo liberó, lo absolvió el mes de abril del 2016. ¿Qué quiero decir? Este es el debido proceso argentino. No me gusta, cambiémoslo. Que los procesos duran 20 años, cambiémoslo, fijemos un plazo razonable. Señor, senador, una pregunta. ¿Cuándo va a ser condena firme en el caso de Menem? Cuando se agote el recurso... Perdón, perdón, en la causa de sobresueldo. Sí, correcto. La Cámara de Casación ratificó la condena... No hay condena firme todavía. Entonces, ¿cuándo va a ser? Porque ahora, si la Cámara de Casación rechaza el recurso extraordinario, ¿cuándo usted va a esperar a la Corte para decir que Menem tiene que ser desaburado o no? Yo creo que en principio... Hay dos interpretaciones. Hay una de la Corte que habla cuando se agoten los recursos. Hay un marco general. Creo que el rechazo del extraordinario abre únicamente el recurso de queja e implica el principio de ejecución de la condena. Es una definición, ¿eh? Es una visión interpretativa de una doctrina abierta. De una doctrina abierta. Si la Cámara de Casación... Perdón, puedo decirlo en términos sencillos, si me permite, senador. Si la Cámara de Casación ahora rechaza el recurso extraordinario de Menem en la condena de sobresueldos, el senador considera que eso es condena firme. Y que ya habría que saber los esfuerzos. O sea, que queja no dilata nada. No suspende los efectos de la condena. Bueno, por eso. Es una parte importante de la doctrina. La Corte hizo un fallo hace poco tiempo donde considera que mientras esté un recurso abierto no hay condena firme. Lo que no implica a lo mejor el comienzo de la ejecución de la pena. Pero es un debate más de tipo doctrinario. Lo que creo es que acá, fíjense que Menem todavía no tiene un pedido de desafuero. Ahora, Pichetto, mucha gente se pregunta la diferencia, por ejemplo, entre lo que pasa en el Senado y lo que pasó en diputados con debido a esta presa. Bueno, fue un error lo de diputados. Lo he dicho reiteradas veces. Porque el hombre estaba cumpliendo y estaba derecho, estaba siendo citado. A cada citación iba. No había ningún riesgo de fuga. No estaba en el poder para poder entorpecer la causa. Pero después interpretaron que había riesgo de despecimiento. A ver, estuvo sometido a proceso judicial en la causa 11. ¿Pero cuántas causas tiene ya? Bueno, los que tenga. Lo que quiero decir es que en cada una que tenía se presentaba y comparecía. O sea, que el diputado no debería haberlo desaforado. A ver. No, pero le pregunto, ¿no debería haberlo desaforado? Porque no bajó la cámpora, porque no le dieron... Porque si la cámpora bajaba, no había dos tercios. A ver, los muchachos no bajaron. O sea, la cámpora lo entregó de abordo de Cristina. Le está diciendo que Cristina lo entregó. No, pero que la cámpora lo entregó de abordo. A ver, yo me remito a los acontecimientos. Es buenísimo. Sí, claro. La cámpora lo entregó de abordo de abordo de Cristina. No estoy inventando nada. Por ahí fue por inexperiencia la cámpora de nosotros. Pero a ver, lo que quiero decir es que si hubieran bajado, difícilmente el oficialismo hubiera tenido los dos tercios. Para desaforar a alguien hay que tener dos tercios. Pero entiende que la opinión pública celebra lo que pasó en diputados y cree que el senador es una trinchera. Pero en hecho las garantías son para todos. Quizás mañana para usted. Sí, por supuesto. Mire, ¿sabe cómo es la Argentina? Es un proceso circular. La Argentina va a cambiar cuando los presidentes puedan terminar, cuando no terminen desfilando por Comodoro Pi. Cuando el día 25... Para eso no tienen que robar. No, está bien, pero es... Mire, en la Argentina hay otro proceso. Tomemos en cuenta lo que está diciendo Pichetto. Pará, escúchame. La Argentina es un proceso circular. Está diciendo que tarde o temprano todos los que están ahora hoy acá van en cana. Es así. Y los que vengan a volver, van a volver en cana. Pero sí. A ver. No, no todos son iguales. No, no hay... Pero hay un excesivo judicialismo, Daniel. Acá todos los temas... También. Se agotan los recursos extraordinarios. Se presume legalidad de los actos administrativos. Y después terminan siendo judicializados con alguna denuncia. Y acá todo el mundo corre hacia Comodoro Pi. Todo el mundo va, corre, denuncia. Vivimos permanentemente. El hecho central es la denuncia. La agenda de los últimos 10 meses es la agenda del escándalo. Mientras esté el escándalo, no hay agenda para el país. Bueno, pero la causa de los cuadernos... Usted tiene 25 arrepentidos, de los cuales 20 son los empresarios más grandes que tiene la Argentina. Tres que son exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner, donde se probó que lo que decía Centeno en cuanto a su movimiento, ¿hay un valor probatorio de esa causa? Hay presunciones, hay un elemento de semiplena prueba que han determinado autodesprocesamiento. Muy bien. Todavía el juicio oral no ha empezado. El juicio oral se da con el sistema de acusación, defensa, alegato, sentencia, en el marco de un tribunal imparcial que todavía no empezó. Hay una etapa preliminar de investigación que le hace el juez de instrucción. Pero Pichetto, ¿por qué usted suele repetir que hay jueces sensibles? ¿Qué quiere decir con eso? No, estoy hablando del fuero contencioso administrativo. Especialmente. Hay tribunales... Contravención a la jurisdicción. ¿Quiere ponerle un caso de nombre? Sí, quiero saber quiénes son los jueces sensibles. Estrada Gómez, un ciudadano peruano, jefe de la banda de narcotráfico de la 1-11-14, que ahora está nuevamente detenido. El tribunal oral lo condenó a ocho años de prisión y además cuando terminaba la condena estaba la expulsión de la Argentina, jefe de una banda de narcotráfico. Y sin embargo ha habido acciones presentadas primero en migraciones y luego en el fuero contencioso administrativo en donde Estrada Gómez tiene hijos argentinos. Entonces se sigue quedando. Y la banda se conducía desde la casa ahí en un barrio parque de Cani. Los jueces sensibles son los que atienden los argumentos de, por ejemplo, tener hijos argentinos. Por supuesto, si acá no se cumple con la ley argentina, si se cometen delitos de alta gravedad como es el narcotráfico y hay un tribunal oral federal que lo condenó a pena de prisión y dijo después de cumplir la condena expúlsenlo, no veo por qué no se cumple inmediatamente eso.